Muy contento, muy contento, muy contento de volver otra vez. Estoy muy contento, estoy muy contento. Es que mañana tengo conferencia, te lo juro que les hablo lo que quieran. Lo que quieran, lo que quieran. Sí, sí, no, contento de estar aquí y bueno, ya mañana les comentaré más. Muy contento, eso es lo que me pone más feliz. Velo de nuevo en la selección y junto con él. ¿Qué fue el momento en Villarreal ahora, los minutos? Bueno, mañana, mañana les hablo, es que me dijeron que no hablara. Me da pena, me da pena, pero me dijeron que no hablara. Con mucho gusto, muy contento, muy contento siempre del cariño que me tiene. Sí, perdón, perdón por no poderles hablar, pero son órdenes, son órdenes. Bueno, que voy a dar lo máximo siempre con la selección, estoy feliz de estar aquí.